Cositas locas Niki Jam Tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Necesito llevarte a un lugar Que ya no aguanto Mami yo te quiero dar Una cosita que no te han dado Nunca dejaste llevar Una noche nada más Cositas locas Contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo Que te vas a envolver Tú me dices que no Eso lo vamos a ver Cositas locas Contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo Que te vas a envolver Tú me dices que no Eso lo vamos a ver La industria Tú sabes que para acá no cae un loco Aquí estoy yo Rican Music Un saludo No No ioè Life